Música El seminario este tiene como objetivo fundamental contaros de que va la técnica esta que se llama evaluación cruzada de la eficiencia y se enmarca dentro de lo que es el DEA, que ya conocéis porque habéis tenido un seminario sobre DEA porque es una técnica que de alguna manera viene a tapar alguna limitación que pueda tener el DEA fundamentalmente en su uso para hacer rankings No sé si os han contado que el DEA, por lo menos hay un grupo de opinión o hay una cierta corriente de la literatura que sí cuestiona el que se utilice el DEA para hacer ranking de unidades Entonces por el tema de los pesos hablaremos un poco más de detalle Entonces la evaluación cruzada de la eficiencia muchas veces se cuenta como una extensión del DEA que surgió con idea de utilizarla para ordenar unidades que participan en procesos de producción Lo que hay es el contexto todo igual, los problemas del DEA y vamos a ver una metodología que hay para ordenar las unidades que participan en el proceso de producción ¿Qué vamos a hacer? Lo hemos organizado en una primera introducción, una breve introducción del DEA ya os lo han contado, no sé si quizá le prestaremos un poquito más de atención al modelo dual porque es el que aparecen los pesos y porque la evaluación cruzada de la eficiencia se basa sobre todo en pesos Si veis que es repetido pues yo lo paso más rápido y ya está Y contaros lo que es la idea de la evaluación cruzada de la eficiencia quizá la parte más novedosa os puede ser Lo que vamos a contar aquí es un resumen de lo que hemos hecho nosotros, lo que han hecho otros qué se puede hacer, porque la idea de la evaluación cruzada de la eficiencia no es muy simple, muy sencilla pero se pueden hacer muchas cosas, entonces os contaremos cosas que hemos hecho nosotros cosas que han hecho otros y muchas cosas que se pueden hacer A ver, supongo que todos acordáis, lo del DEA, aparecen los procesos productivos en la producción pues hay input y output, un input y un output el clase es el clásico ratio de la productividad que todo el mundo entiende nos informa de lo que se produce por unidad de recursos el DEA tuvo como principal interés la idea del resultado frente a recursos o surgió como una herramienta útil cuando ya pasamos de tener un input y un output a tener múltiples input y múltiples output, algo hay que hacer para tener una medida de productividad cuando ya aumentamos la dimensión porque lo de antes no vale entonces, como lo abordó este tema el DEA, habría que pasar a algo así esto lo han contado más o menos, hacen falta unos pesos que nos trasladen por las unidades de producción o las unidades de recursos o las unidades de valor de manera que finalmente tengamos un ratio que tenga algún sentido ¿y cómo planteó esto el DEA? pues lo plantearon con un planteamiento de análisis de eficiencia relativo es medir esos ratios de eficiencia intento señalar pero no puedo intentar medir estos ratios de eficiencia en relación a los demás o sea, es ver cuánto valen estos ratios en relación a los demás poniendo una cota porque si no se nos iría hacia arriba los valores y se nos haría una cota entonces este es el primer modelo DEA que surgió en el que se aborda el problema de la eficiencia productiva evaluando la eficiencia de un conjunto de unidades en relación a los demás es un modelo donde hemos puesto en rojo los pesos porque en este modelo fundamentalmente son los pesos cuáles son los pesos que hay que poner porque tradicionalmente cuando se hace el análisis de ratios en el mundo de la ingeniería o en el mundo de la economía en el análisis de ratios normalmente los pesos suelen ser conocidos que se han determinado por la razón que sea pues se pregunta a expertos o de conocimiento previo o lo que sea una de las características fundamentales del DEA es que los pesos no son conocidos y se fijan resolviendo este modelo que se os fijáis en la filosofía cuál es vamos a intentar encontrar unos pesos que te hagan a ti, a la unidad que se evalúa en cada momento que dar lo mejor posible siempre y cuando esos pesos sean admisibles para los demás admisibles lo ponemos como diciendo que se van a poner una cota y que nadie se pase de ahí eso os sonaba, ¿no? más o menos esa es la filosofía del DEA encontrar unos pesos que no son conocidos e intentando que la unidad que se evalúa cada vez pues quede lo mejor posible bueno, en la terminología no estoy insistiendo mucho la DMU0 puede ser cualquier un hospital, una universidad o lo que sea y hay que resolver si estamos trabajando en un problema en el que hay n unidades de producción hay que resolver n veces n problemas como esto cada vez evaluando a una unidad en cada caso que vamos a tener una medida de eficiencia que nos va a reflejar como deficiente eres tú pues teniendo un poco en cuenta tus tus circunstancias, ¿no? el razonamiento pues lógicamente si hemos puesto la cota aquí en el 1 pues si alcanza la unidad el 1 si en la función objetivo sale el 1 es eficiente si no, pues es ineficiente tanto más perdón tanto más ineficiente cuanto más nos alejemos del 1 y os llamo la atención sobre algo que ya lo he dicho es el tema de la libertad de pesos porque eso es un tema es una característica muy importante del DEA al no saber dónde están los pesos y el modelo pues te lo fija de acuerdo con algunos criterios pero por lo menos te proporciona unos pesos que tradicionalmente como os decía en la economía o en la ingeniería pues hay que sacar unos pesos que eso como siempre pues es susceptible de críticas o a lo mejor no sé de dónde me saco unos pesos para poner perdón de dónde sacamos unos pesos para poder evaluar las unidades pues o puede ser arbitrarios o no los encuentro entonces mi característica importante del DEA que nos proporciona pesos con la filosofía que hemos dicho ¿vale? este modelo que es un modelo si lo habéis visto es un modelo no es lineal pero es lo que se llama un fraccional lineal que es fácil de resolver porque hay un cambio variable clásico que te lo pasa a lineal que básicamente lo que hace es intentar introducir una condición de normalización para este denominador de aquí con lo cual no lo quitamos y se pasa a lineal y se nos quedaría este que es fijaros lo que hacemos es normalizar por el denominador pues le ponemos un 1 y lo demás esto de aquí abajo no es más que los cocientes esos que había expresado expresado linealmente y nos queda ese modelo que es lineal que es la versión dual o de los multiplicadores que es la que tiene por objetivo aparte de proporcionar la medida de eficiencia proporciona los pesos que os decía antes que es una forma de encontrar los pesos con la misma filosofía este es el modelo que se utiliza para resolver este lo que pasa es lineal es el modelo lineal equivalente ¿vale? existe un modelo dual de ese dual que es el que sería el primal que se llama que tiene por objetivo esto se lo han contado ¿no? los principales objetivos aparte de medir la eficiencia porque el score sigue siendo el mismo pues digamos utilidad de cara a lo que es el benchmarking es cada vez que se evalúa una unidad pues intentar buscar referentes para esta unidad y fijar niveles de operación ahora esto si recordáis y ahora lo contaré con unos dibujitos pues este modelo que tiene asociado pues es una tecnología de referencia se busca un punto referente las coordenadas de ese referente pues lo que se llaman los targets que representan objetivos de operación para la unidad que se evalúa en el sentido de que si quisieras operar eficientemente pues tendrías que operar a estos niveles ¿vale? por eso se habla de benchmarking porque es para buscar referente y es el modelo este de la formulación primal primal o de envoltura que se llama también y que es bueno eso es una versión ahora contaremos algo más pero fundamentalmente ahora contaremos un punto que será una combinación de las unidades que participan en el proceso productivo de acuerdo con algunos criterios y ese punto benchmarking o ese benchmark pues nos dará targets y quizás pues posibles vías de sugerencias de cómo operar en el futuro para mejorar tu comportamiento ¿vale? existe supongo que también nos contaron que existe una orientación primal una orientación perdón input output este modelo está formulado en orientación input en el sentido de que lo que se fija es en cuánto debería reducir mis recursos para operar eficientemente también existe una orientación output y la he puesto aquí porque luego los dibujitos que tengo hechos vienen en orientación output que está muy relacionado en concreto cuando hay rendimiento a escala constante son muy parecidos la medida de eficiencia son unos los inversos del otro la interpretación pues un poco distinta porque se fija en los outputs en vez de los inputs hemos puesto un ejemplito si la medida de eficiencia fuera 1,20 ¿qué significaría eso? pues que la unidad que se evalúa debería mejorar debería mejorar sus outputs en un 20% para operar eficientemente y esas proyecciones y si metemos las holguras y una cosita más pues al final nos permitiría llegar a target como hemos dicho antes con niveles de operación para funcionar eficientemente esto no sé si se lo han explicado un poco gráficamente como es que es lo que se está haciendo pues básicamente lo que hace el DEA esto está sacado esto va a ser por orientación output y está sacado un ejemplo de un seminario que di yo en el mundo del deporte pero vaya son dos outputs lo que sea esto estaba hecho por un agente de balón mano un ejemplo que hicimos de evaluar jugadores de balón mano y las variables eran pues los goles de 9 metros o los goles de 6 metros pero vaya como si queréis llamarle I1 y I2 da lo mismo por contar un poquito lo que hacía el modelo este de benchmarking el DEA lo que hace inicialmente a partir de las observaciones que esto podían ser tres jugadores o tres hospitales o tres universidades lo que sea se construye una tecnología de referencia a partir de una serie de hipótesis asumiendo una serie de hipótesis y otras son mis observaciones las hipótesis que se suelen utilizar pues la convexidad esto es si hay dos jugadores que son eso pues vamos a asumir como posible que cualquier combinación convexa de I2 es una posibilidad de producción y a partir de ahí también podríamos haber unido con el C para haber hecho todo lo convexo pero al final nos va a salir todo igual y a partir de esas combinaciones pues también cualquier combinación peor también es posible que es a partir de esto los segmentos que me señalan son peores ¿por qué? porque utilizan menos de este input o aquí perdón menos de este output o menos de aquí y luego pues todo lo que queda encerrado pues también es es admisible porque es peor que lo que se ha observado es posible ¿de acuerdo? entonces una vez que tenemos el conjunto de referencia el conjunto de posibilidades de producción que se llama o la tecnología se trata de evaluar de evaluar a cada una a cada una de las observaciones que tenemos pues digamos viéndola dentro de lo que es el conjunto de referencia ¿qué vamos a hacer básicamente? pues si este va a ser eficiente si no existe nadie que sea mejor que él y este va a ser ineficiente si existe alguien que es mejor o que digamos que es ineficiente y luego la comparación con él pues nos puede dar una medida o nos puede dar targets o nos puede dar información que puede ser de utilidad este gráfico nos explica por qué el punto A es eficiente porque no existe ninguno que sea mejor que él ¿cuáles son los mejores que él? los que simultáneamente son mejores tanto en una variable como en la otra los que hay dibujado ahí en la zona de esa marroncita y como no hay ninguno en el conjunto de posibilidades de producción que sea mejor que él porque los mejores son este pues declaramos como eficiente al punto A por la misma razón el B y el que no es eficiente es el punto C porque hay un montón de puntos del conjunto de posibilidades de producción que son mejores que él ahora que se trataría pues buscar uno de acuerdo con algún criterio para fijar una medida y fijar un y fijar algún algunos targets o benchmark todos estos son mejores que él lo razonable sería buscar alguno mejor pero que sea eficiente ¿no? que sea mejor y también ineficiente para si voy a dar finalmente una medida de eficiencia porque es el resultado de la comparación con un punto de referencia eficiente hemos fijado este aquí no de manera casual ahora os diré el porqué pero eso es un ejemplo de punto que se coge sobre la frontera eficiente que nos permite decir que este es ineficiente y nos permite dar una medida bueno este punto como ha salido pues podríamos decir que es una combinación de A y sus referentes serían A y B una combinación en que los pesos los pesos la importancia de cada uno de los la importancia que tiene cada uno de los eficientes es 0,25 y 0,75 que es la combinación de estos dos nos da targets porque son estos de aquí los niveles pues si que tendría que haber hecho si operara si en vez de meter 3,9 goles de media de 9 metros y 2,4 goles de media se mete metiese 6,5 y 4 goles en cada una de esas variables pues operaría eficientemente por lo tanto le estamos dando una sugerencia de cómo mejorar y si quisiéramos resumir eso en una medida pues yo casualmente he elegido uno he elegido un punto el que estaba en la frontera eficiente ¿por qué? porque se obtiene a partir del primero cambiándolo como haciendo cambios proporcionales o sea es la medida el modelo este que hemos visto radial que sería la medida desafí que hemos dicho antes porque este punto resulta que es 1,66 multiplicado por otro su escala de eficiencia sería 1,66 que nos viene a decir que pues que C es ineficiente porque podría a la vista de lo que han lo que han mostrado el resto de unidades eficientes pues se ve que es posible mejorar en un 66% el nivel de operación tanto de los goles de 9 metros como 6 metros siendo esto posible ¿de acuerdo? entonces sería el score y como digo es un que sería el resultado de una evaluación con un modelo radial pero uno podría haberse venido a cualquier otro punto de aquí y medir la distancia de cualquier otra manera y si finalmente le sale un score o una puntuación que tiene algunas propiedades razonables podría utilizarse como medida de eficiencia e incluso como para elegir estos puntos de aquí como posibles alternativas para mejorar tu comportamiento que no tiene por qué hacer siempre los modelos de tipo radial supongo que os contaron algo de modelos aditivos o algo así ¿os contaron algo de eso? ¿o solo modelo radial? este es el modelo radial ¿por qué? porque la forma en la que te vas a la frontera es como mediante cambios proporcionales te mueves a lo largo de un rayo y el aditivo podría ser por ejemplo haciendo L me puedo venir aquí y me pongo aquí a este mejoro en esto lo cual es de 9 metros y lo cual es de 6 metros y me vengo aquí por ejemplo y es tan válido tan válido como lo otro lo que pasa proporcionaría pues bueno si no somos capaces de medirlo de alguna manera pues tendríamos una puntuación de eficiencia y otro conjunto de targets ¿va? más o menos ¿se entiende eso? la evaluación de la eficiencia la hemos hecho digamos en planteamiento de benchmarking buscando referentes y haciendo medidas pero lo podríamos hacer también utilizando el modelo dual de los multiplicadores ¿cómo podemos llegar a la conclusión de que el punto C es ineficiente echándole un vistazo a los pesos? pues nos fijamos en los pesos que son simplemente los coeficientes que acompañan a estas rectas a estos hiperplanos que si recordáis lo que decía el modelo dual que tratamos de maximizar lo que sería el término independiente de este hiperplano a hacerlo lo más grande posible siempre y cuando que una vez que encuentre unos pesos lo que me salga al evaluar a todos los puntos nunca se supere el 1 entonces ¿qué le pasa al C? pues que si lo metéis en el modelo de programación matemática y calculáis e intentáis encontrar pesos para evaluar a esta unidad pues va a seguir que lo más que vais a poder encontrar es un 0,6 pero lo que pasa que con esos pesos ¿qué ocurre? que con el 0,6 perdón que con el 0,08 y el 0,12 estos dos alcanzan el 1 él no puede llegar al 1 y otro sí lo que por tanto es ineficiente y es una forma de llegar a la conclusión de que el C es ineficiente utilizando el modelo dual o de los multiplicadores y como alternativa al modelo primal y de los y de los de envoltura que se dice ¿vale? aquí tenemos otra vez el score que es el inverso igual que nos sale la misma conclusión el score es el inverso porque estamos en la otra orientación ¿qué ocurre con los puntos eficientes? pues que esos mismos pesos nos valen pues como vale 1 pues ya hemos encontrado un conjunto de pesos en el que tanto A como B pues alcanzan el 1 los otros tienen menos y por tanto pues este es eficiente y os llamo la atención sobre algo que va a tener interés en el tema de la evaluación cruzada de la eficiencia es que no solo con ese hiperplano de pesos llegamos a la conclusión de que A es eficiente si cojo este pues llego a la misma conclusión encontrar otro conjunto de pesos también coge el 1 me vale para los demás porque en todos los demás si lo evalúo va a ser una cosa menor que 1 y en concreto si nos fijamos gráficamente ¿qué podríamos decir? pues que finalmente lo que hay es un porrón de hiperplanos ahí en ese punto que teníamos que se corresponderían ¿con qué? con lo que serían soluciones óptimos alternativos de cuando resolvemos el modelo lineal modelo lineal de la formulación dual ¿vale? o sea que encontramos múltiples óptimos alternativos a los pesos que nos hacen llegar a la conclusión de que el punto A es eficiente ¿vale? os llamo la atención sobre esto porque luego va a salir la misma historia aquí pues para este podríamos encontrar muchas combinaciones de pesos cada una de ellas estaría asociada con uno de los hiperplanos que hemos dibujado en ese haz y todos nos llevarían a la conclusión de que es eficiente ¿vale? y otro caso que no hemos comentado hasta ahora en la evaluación de este este punto no es el de antes este lo he cambiado un poquito pero también para llamar la atención sobre otro problema con lo de los pesos no sé si os han contado algo de los problemas de las holguras os contaron cuando evaluabais a los... este es un caso de ellos un caso de ellos que si hubiéramos evaluado a un jugador que tiene cuatro goles de nueve metros y uno de seis metros y lo evaluamos con relación a esta frontera que hubiera pasado se habría venido aquí que esa es la parte de la frontera lo llamaban frontera débil porque son puntos que no son realmente puntos eficientes este punto no es eficiente porque este es mejor ¿vale? por lo tanto nos daría una evaluación en la que hay una holgura realmente no sería una evaluación digamos si queremos buena porque el referente no es un eficiente de verdad son puntos eficientes débiles y la parte que nos interesa más a nosotros que es la parte de los pesos o que interpretación tendría o que tendría asociado como efecto que nos habríamos venido a un un hiperplano que sea el hiperplano este de aquí el que hemos pintado ¿qué le pasa? pues que una de las dimensiones tiene un cero un peso cero ¿qué problemas o qué implicaciones tiene tener peso cero cuando evaluamos la eficiencia o evaluamos productividad? pues significaría que hemos decidido que vamos a evaluar un conjunto de hospitales o un conjunto de universidades con una serie de variables y resulta que alguna de ellas como les conviene quizás ¿por qué? porque son malos en alguna de esas variables porque le cascan un cero porque recordad que el DEA lo que hace es elige los pesos que más te convienen para tú quedar lo mejor posible claro dar tanta libertad al final se puede convertir en algo que no sea realmente bueno porque ya ignorar variables pues eso puede llegar un momento que se diga oye pues eso no es aceptable se te doy cierta libertad pero no para que tú llegues y digas pues esta variable no la considero porque como no soy bueno en esa variable entonces el problema de los pesos cero hay toda una corriente pues de trabajos que se preocupan de intentar que cuando se hacen evaluaciones con DEA pues evitar los pesos cero evitar los pesos cero también por dualidad nos llevaría a irnos de aquí que no tuviéramos holguras ¿vale? ¿más o menos? ¿sí? ¿nosotros también? luego voy a preguntar a todos bueno y aquí esto es un poco el resumencito del DEA ¿no? que tampoco vamos a contar mal la parte que más nos interesa es quizás esto de los pesos porque ahora vamos a decir lo que es la evaluación cruzada y la evaluación cruzada es todo pesos pesos entonces los pesos que pues estos los que aparecen en los ratios de productividad estos de aquí bueno ahora los veremos y problemáticas pues problemáticas como que haya óptimos alternativos problemáticas con que haya pesos cero porque los pesos cero significa pues eso que de alguna manera están haciendo trampas por decirlo de alguna manera algunas unidades intentando quitarse lo que no les conviene y entonces pues que hay pues métodos para intentar quitar los pesos cero o intentar seleccionar entre óptimos alternativos y cosas de esas lo que hay os cuento un poco esto de la bueno os cuento un poco por qué qué problemas tienen los DEA con los rankings que no sé si os lo he dicho antes o sea esto es lo que se hace siempre cuando uno va a hacer un DEA esto es lo que se llama una auto-evaluación o self-evaluation cuando uno se evalúa hace una evaluación de tipo DEA lo que se está haciendo es cada unidad es una auto-evaluación claro como a cada uno le dejan libertad para hacer lo que quiera elegir sus pesos o si lo pensamos en términos duales buscar el referente que uno más le conviene para finalmente obtener su medida de eficiencia pues finalmente lo que se traduce es que tengo un conjunto de pesos cada uno el suyo y las medidas de eficiencia como son pues son de este estilo en el que claro un ratio de eficiencia o un ratio de productividad como queráis en el que cada unidad ha utilizado unos pesos distintos entonces hay gente que critica eso de cara a lo que es obtener rankings ¿qué tenemos en DEA? finalmente en unidades y en scores de eficiencia uno podría decir pues en función de estos scores de eficiencia ordeno a las unidades pero hay quien piensa que eso no debería ser así ¿por qué? pues porque cada unidad ha utilizado un conjunto de pesos distintos de los demás digamos no hay una base común de puntuación de lo que es de análisis o de evaluación y por tanto pues se piensa que no deberían utilizarse esos scores para ordenar ¿quiere decir esto que el DEA no sirve? no el DEA tiene otras utilidades cuando una unidad se va a evaluar pensando no en ranking pero pensando en temas de benchmarking o en buscar targets el DEA es bastante útil porque es lo que hace al darte libertad en los modelos para elegir peso lo que está permitiendo es que digamos de alguna manera se tengan en cuenta tus circunstancias cuando yo me voy a evaluar pues me gustaría que se tuvieran en cuenta mis circunstancias de cara a buscar cuáles son los referentes apropiados que no me vaya a comparar con un referente que no tenga nada que ver conmigo y a la hora de fijar targets pues me gustaría que se tuvieran en cuenta ese tipo de circunstancias en ese sentido es muy útil el DEA es una técnica novedosa de cara al ranking pues hay ciertas críticas en ese sentido si voy a utilizar las puntuaciones de eficiencia pues alguien dice que no deberían utilizarse para eso porque como estamos diciendo los pesos que utiliza una unidad pues no tiene por qué ser los mismos que utiliza otra entonces no hay una base común de evaluación y por eso quizás no debería utilizarse entonces cuando entra aquí la evaluación cruzada la evaluación cruzada intenta hacer algo para dentro de lo que es el contexto de los modelos DEA a ver qué podemos hacer para tener puntuaciones que nos permitan ordenar esto es lo que se acaba de decir ¿por qué hay problema? por el tema de que cada unidad se evalúa con sus pesos y por tanto se propone lo que es la evaluación cruzada de la eficiencia es que hay una evaluación con relación a cada uno a los pares a cada uno a sus pares esto es lo que tenemos en el DEA cada unidad hace su propia auto-evaluación y lo que hace o lo que propone la evaluación cruzada de la eficiencia la idea es muy básica es intentar que cada unidad no solo se evalúe con su propio peso sino que se evalúe con lo de los demás entonces ¿qué voy a tener? cada unidad va a tener N evaluación en la suya con relación a sus pesos pero también en relación a la de los demás si hacemos eso con todos al final tenemos un marco de referencia común vamos a encontrar pues una serie de puntuaciones todas han obtenido las mismas circunstancias las resumimos lo que sea y lo que salga de ahí como hemos hecho con todos lo mismo por lo que me salga esas puntuaciones pues sí se podrán utilizar para ordenar entonces aquí tenemos DEA auto-evaluación y esto son lo que se llaman las eficiencias cruzadas que es la evaluación de la DMU0 con por ejemplo los pesos que ha obtenido la DMUD que son los pesos que ella eligió porque eran los que más le convenía cuando se evaluó ella pero bueno ahora voy a forzar a que tú te evalúes con mis pesos es una forma de ver cómo se comporta una unidad en función de distintos patrones de comportamiento si queréis lógicamente donde va a quedar mejor es cada uno con el suyo pero bueno la vamos a someter también al examen de las demás ¿vale? a distintos patrones en general ¿qué es lo que hacemos? evaluar a todas y cada una de ellas con los pesos de todas y cada una de ellas y finalmente ¿qué es lo que tenemos? pues esto que tendremos es una matriz ¿no? tendremos n unidades n unidades que se evalúan y n conjuntos de peso y hacemos combinar los conjuntos de peso de las unidades de todas las formas posibles y tenemos esta matriz donde los scores DEA los scores DEA están en la diagonal en la diagonal tenemos las evaluaciones del DEA cada una unidad con sus propios pesos y luego en cada una de las filas de las columnas pues tenemos puntuaciones por ejemplo la primera fila que tenemos es la evaluación de todas las unidades con los pesos de la unidad 1 ¿cómo se comportan todas las unidades con los pesos de la unidad 1? pues tenemos una serie de puntuaciones la misma historia podemos hacer con la n esa quizás sea la que menos interesa de cara al ranking quizás lo que más nos interesa porque lo que quiero es ordenar unidades es ver qué le pasa a las unidades en la columna que tengo cómo se ha comportado la unidad 1 con los pesos de todas y cada una de ellas y la misma historia y es al final ¿qué podemos hacer? tengo n puntuaciones distintas o n evaluaciones distintas de una misma unidad n evaluaciones de una unidad con distintos patrones de comportamiento a ver cómo resiste la prueba tengo n puntuaciones y al final si somos capaces de resumirlas de alguna vez en un número tendré una evaluación que si hago lo mismo en todas y cada una de las columnas supongo que todos vemos claro que eso sí no debe haber ningún problema para pensar en que estos numeritos que salen de aquí se pueden utilizar para ordenar porque hemos hecho con todo lo mismo ¿qué es lo que se hace? normalmente lo que se hace es lo más sencillito es coger estas puntuaciones y promediarlas eso es lo que se hace en lo que se llama o que podríamos llamar la evaluación cruzada de la eficiencia el planteamiento estándar pero luego hay planteamientos que son variantes de este planteamiento básico pero en principio lo que se propone es para cada unidad coger sus n puntuaciones promediarle me sale un score un resumen y esos n resúmenes los puedo utilizar para ordenar y eso es lo que hace la evaluación cruzada de la eficiencia versión estándar ¿qué variantes podemos hacer aquí? aquí se pueden hacer muchas cosas por ejemplo como esto depende todo de los pesos todo esto depende de los pesos hemos dicho voy a evaluar a la unidad J con los pesos de la unidad E pero si la unidad E tiene óptimos alternativos para los pesos ¿cuál cojo? si yo cojo uno u otro las puntuaciones que me van a salir van a salir una u otra quiere decir que el ranking va a depender de la selección de pesos que haga por lo tanto la selección de pesos es una parte del problema interesante a atender de cara a hacer el ranking final porque el ranking va a depender de la selección que haga pues una parte o una corriente de investigación que hay una línea de investigación que existe es intentar pues para paliar el tema de los óptimos alternativos hacer selecciones de pesos entre los óptimos alternativos de acuerdo con algún criterio de optimalidad entre todas las posibilidades que tenga cuando las tenga elegir algún conjunto de pesos que responda a algún criterio de bondad alguna cosa buena ¿vale? en particular una cosa podría ser intentar quitar peso cero ¿no? los pesos cero hemos dicho que es una cosa mala que es una forma de ignorar las variables que se han considerado ¿vale? y luego otra cosa que se puede hacer en la evaluación cruzada de la eficiencia pues aquí hemos dicho una cosa muy simple que es que se hace con las eficiencias cruzadas que nos salen de cada unidad por las promedios lo que significaría que darle la misma importancia a todas pues a lo mejor no podemos plantear una alternativa en vez de promediar pues agregar esas n puntuaciones de alguna manera en la que se reflejen pues que te digo yo por distinta importancia que se le quiera achacar a las a las a las a las eficiencias cruzadas que proporcionan las distintas unidades ¿vale? entonces son dos como dos líneas de trabajo en las que se puede hacer cosas dentro de lo que es el planteamiento general de la evaluación cruzada de la eficiencia pues selección de pesos o agregarlo o agregar las eficiencias cruzadas de una forma u otra la selección de pesos ya lo hemos comentado luego hay otras otras nosotros hemos hecho algunas cosas que sea desarrollar algunos métodos de ordenación de unidades en el que sabiendo que hay múltiples óptimos alternativos pues la técnica maneje simultáneamente todos los óptimos alternativos y es trabajar con todos los óptimos alternativos simultáneamente y finalmente para aplicando pues no sé técnicas de ordenación de intervalos o haciendo algunos modelos pues llegar a alguna solución o dar una propuesta o una respuesta en términos de ranking manejando como digo simultáneamente todos los óptimos alternativos sin necesidad de hacer una selección y este es el otro problema que os he comentado que os estaba diciendo pero no había pasado a la diapositiva pues seleccionar pesos de agregación de acuerdo con algún criterio utilizando operadores hay muchas cosas más o menos nos quedamos con la idea o sea el planteamiento estándar de la evaluación cruzada de la eficiencia una vez que lo ve uno pues dice ¿qué se pueden hacer cosas? pues tenemos un problema con los de los pesos porque hay óptimos alternativos y demás ¿qué hacemos? pues seleccionar o manejarlos todos simultáneamente o que tengo que agregar eficiencias cruzadas ¿yo cómo los agrego? pues con una media como se hace siempre o buscando unos pesos de agregación no confundir pesos de agregación con los pesos del DEA pesos de agregación es la importancia que le voy a dar a cada una de las eficiencias cruzadas cuando las voy a combinar de cara a obtener finalmente la puntuación que resulta para ordenar ¿vale? y estos son operadores que se utilizan esto no es cosa nuestra es una cosa que existe y que se puede utilizar en este problema para seleccionar operadores de agregación ¿vale? cuando se trabajan con todos los óptimos ¿qué se trabaja? ¿con combinaciones lineales? no, no tú a lo largo del problema los consideras vas todo el rato trabajando con modelos con los que consideras simultáneamente y como dices ¿qué podría ocurrir? ¿qué óptimos alternativos? todo esto si los tengo todos en cuenta a lo mejor lo que pasa es que el resultado en vez de tener una puntuación lo que tienes es un intervalo de puntuaciones que es considerando todo lo que puede salir todas las puntuaciones que me pueden salir entonces en vez de trabajar con puntos escores de eficiencia los escores de eficiencia son un intervalo entonces hay métodos de ordenación de intervalos otra posibilidad es atacarlo directamente eso lo va a contar ahora después Isma atacarlo directamente con modelos que te digan ¿cuál es el máximo ranking que podría obtener teniendo en cuenta todos los óptimos alternativos simultáneamente de todas las unidades? pues hay unos modelos que es lo que dice yo lo planteo así o lo modelizo simplemente modelizar ¿cuál sería el máximo ranking al que podría aspirar esta unidad? si yo tengo en cuenta todos los óptimos alternativos de todas las unidades y salen unos modelos muy grandes muy aparentes y te sale pues la máxima posición es la 3 ¿y cuál es la peor? pues la 2 entonces tienes un intervalo de rangos con lo cual te proporciona una información también eso lo va a contar ahora después Isma ¿qué os cuento yo? yo voy a contar ya un poquito dentro de lo que es el problema de la selección de los óptimos alternativos os voy a contar un poquito de la selección de pesos ¿vale? y si me lo permitís voy a ver un poquito de agua pues ya se me seca la garganta a ver dentro de lo que es el tema de los óptimos alternativos vamos a hablar un poquito de selección que esto es criterios que se han considerado en la literatura para seleccionar unos pesos que luego meteréis la formulita de la evaluación cruzada para calcular los scores pues criterios hay en la literatura varios esto es un criterio pues uno de los clásicos esto no lo hemos hecho nosotros esto está en la literatura cuando uno se estudia la evaluación cruzada de la eficiencia lo mismo que se la inventaron ya propusieron o plantearon el problema de los óptimos alternativos y plantearon estos modelos esto es elegir peso entre los óptimos alternativos mediante un criterio benevolente que persigue cuando voy a ver qué peso va a utilizar la DMUD en la evaluación de los demás ¿qué elijo? pues entre sus óptimos alternativos voy a buscar aquellos que hacen que ella quede bueno, ella quedará bien siempre queda lo mejor posible porque es su evaluación de ella pero que las demás queden todas lo mejor posible entre sus óptimos alternativos voy a elegir aquel que hace que las demás queden lo mejor posible o sea, si nos fijáramos en la fila de ella en la matriz de eficiencias cruzadas pues este criterio lo que haría es llevarnos a un conjunto de pesos que nos va a hacer que globalmente todos los numeritos que aparecen en la fila de la DMUD sean lo más grandes posibles ¿vale? ¿cómo se hace eso? pues el modelo fijaros que lo que está haciendo yo no voy a tener mucho lío con lo de los modelos pero cuento un poco la idea esto que lo que está diciendo es seleccionar entre los óptimos alternativos porque fijaros esta es la puntuación de eficiencia del DEA esa es la DMUD o entre los óptimos alternativos los UV de esa unidad intentar que este alfa que lo que mide es la desviación entre el score de eficiencia de la DMUJ el que sostiene con el DEA que ya sabéis que el DEA es el que te proporciona la mejor puntuación porque recordad lo que hace el modelo DEA encontrar los pesos que hacen que tú quedes lo mejor posible o sea no es posible encontrar una puntuación mejor con pesos entonces voy a intentar encontrar un conjunto de pesos que haga que la desviación entre este que es el mejor y la eficiencia cruzada que saldría con esos pesos pues se haga lo más pequeña posible ¿vale? y se suma para todas pues como si fuera un criterio min sum de esto ¿no? de considerar múltiples objetivos y se minimizan sumándolo globalmente ¿vale? o sea el ideal sería las puntuaciones DEA de cada una de las unidades y lo que hace es encontrar unos pesos que hagan que se alejen de ese ideal por lo menos posible ¿vale? y es un criterio ¿pues parece razonable? pues sí ¿cuál puedo elegir? pues el que haga que la gente quede por lo mejor posible pues parece un criterio razonable esta otra alternativa es el que yo quede lo mejor posible y los demás queden lo peor ese pudiera parecer quizá un poco menos razonable pero en fin existe también la formulación agresiva es que yo quede lo mejor posible y los demás lo peor ahora lo que se hace es maximizar esas desviaciones del ideal ¿quién puede querer hacer eso? pues no lo sé pues a lo mejor lo que se puede perseguir es intentar discriminar lo más posible o sea que tengamos unas puntuaciones de eficiencia que nos permitan discriminar cuanto más digo por decir algo ¿no? es que yo quede lo mejor posible y los demás queden lo peor ¿vale? pues eso también es una posibilidad eso no es nuestro eso está en la literatura nosotros hemos hecho alguna aportación en esta línea pues también un poco más de tipo geométrico pensando en los problemas de los DEAS lo que a ver si yo en esta maraña de rayas logro explicaros algo se trata de intentar elegir evitando que haya grandes desequilibrios en los perfiles que se elija grandes desequilibrios ¿qué quiere decir? que se asignen importancia muy diferente a los distintos input y output ¿vale? si cogemos un perfil de peso muy desequilibrado ¿qué quiere decir? pues que a lo mejor cada uno de los input le da mucha importancia y a otra muy poca entonces si no hay razones de tipo externas que nos digan que los pesos tienen que ser de una manera u otra pues uno en principio quizás no tenga razones para dar más importancia a unas variables que a otras entonces la filosofía es dentro de las unidades eficientes que es donde suele haber óptimos alternativos intentar elegir aquel perfil que tiene el menor desequilibrio posible buscando que si no hay razones ¿por qué voy a tener yo que descabalgar la importancia que hay entre las distintas variables? y luego dentro de las ineficientes porque eso si os lo contó Jesús el otro día cuando uno intenta explicar el DEA hace los dibujitos estos de siempre a la forma eso que os he puesto durante los dibujitos estos azulitos que había antes e intenta evaluar y para ir a hacer los rayitos de las proyecciones radiales y siempre parece que va uno a la frontera eficiente pero luego se van a hacer problemas de verdad y eso no ocurre nunca que lo que ocurre siempre es que siempre vamos aquí a la parte esta fea a la de las holguras que decíamos antes la de las holguras y lo de los pesos ceros que es lo mismo por dualidad entonces ocurre mucho en la práctica que las unidades eficientes casi siempre son eficientes de las que de esto de venirse aquí a la frontera débil y esto que dibujamos siempre pues no ocurre casi nunca ¿por qué pasa eso? pues nuevamente tenemos problemas de dimensionalidad no hay variabilidad suficiente en nuestros datos para generar una frontera de la suficiente dimensión como para envolver a todo el mundo y que se vaya realmente a esta parte que es lo que hacemos siempre en los dibujitos y lo que pasa siempre es que se vienen aquí a esta parte de aquí ¿vale? entonces cuando se vienen aquí ¿qué pasa? que se vienen a un hiperplano que tiene peso cero y ya tenemos el lío interpretativo entonces ¿qué hacemos? para las eficientes intentar elegir aquellas que tienen los perfiles de peso menos desequilibrados y para esto ¿qué es lo que hacemos? es reevaluarlas vamos a reevaluarlas en vez de que se proyecten aquí vamos a intentar hacer un poquito así con la frontera ¿cuánto? pues vamos a imponer un desequilibrio que sea el máximo desequilibrio que hemos visto en las unidades estas de aquí en las unidades eficientes ¿vale? o sea imponiendo que el desequilibrio no sea mayor que el que hemos visto en las unidades eficientes más o menos ¿sí? para que valguemos pues ya pues para estas se quedan como están seguirían siendo eficientes y esta DMUD ¿qué es lo que hemos hecho? proyectarla en esta línea negra un poco más gorda que está inclinada ¿cuánto? está inclinada pues con la inclinación que hemos visto o que hemos observado en las DMUs B, A, B y C la unidad que más desequilibrio ha necesitado para ser evaluada como eficiente pues me fijo en ese desequilibrio y se lo impongo digamos en la parte exterior de la frontera ¿vale? y ya me garantizo que ya no voy a ir a un sitio donde hay ceros porque a la vez ya hay inclinación ya no tengo peso cero ya no hay holguras y todo eso ¿vale? ¿cómo se hace esto? bueno, aquí está el modelo que más o menos este modelo que más o menos formula esas ideas que estamos haciendo si tenemos una unidad eficiente una de las que hemos pintado ahí pues ¿qué es lo que va a hacer? pues de sus óptimos alternativos vamos a fijarnos en sus pesos que son estos de aquí que lo que hacemos es lo metemos entre dos cotas y luego el ratio entre estas dos cotas ¿qué hacemos? hacerlo lo más grande posible que es esto de aquí ¿de acuerdo? ¿qué valores puede tomar ese phi? puede tomar el valor extremo 1 ¿qué significaría el valor extremo 1? pues significaría que entre los óptimos alternativos de esta unidad que es eficiente o sea que le mantiene eficiente es posible encontrar uno que asigna la misma importancia a todas las unidades por ejemplo probablemente en el dibujo se correspondería quizá con esta B de aquí seguramente para B será posible encontrar una unidad o perdón un conjunto de pesos en el que la importancia de cada una de las variables es la misma ¿vale? y por tanto cuando medimos ese equilibrio que lo que medimos a fin de cuentas es todos los ratios dos a dos que hay entre los pesos y medir el mínimo de ellos pues nos saldría uno ¿vale? ahora lo veremos con un dibujito y a partir de ahí hacia abajo si nos sale que una unidad tiene un fit de estos de 0,1 pues que ha necesitado desequilibrar un montón la importancia de las variables para poder quedar como eficiente si no si le hubiéramos impuesto un menor desequilibrio seguramente habría caído y habría sido eficiente ¿vale? y que es lo que hacemos pues ese procedimiento que hacemos con un eficiente lo hacemos con todas nos fijamos en los fit de cada uno de ellos y cogemos el mínimo y es lo que decía antes como imponer a los demás que el desequilibrio no sea mayor que el que hemos visto en las eficientes ¿vale? entonces cada una de las ineficientes la evaluamos imponiendo que ese desequilibrio no se supere ¿vale? pues este sería este numerito conocido ¿vale? que lo que está diciendo y no te desequilibres más pero ya me desequilibrio algo y por tanto ya no tengo ceros ese es un planteamiento que como digo tiene por objetivo para la selección de pesos esto lo hicimos en un trabajo luego hicimos otro otra estrategia diferente otra estrategia diferente fue pues dado que finalmente lo que tenemos que hacer la eficiencia cruzada es evaluar las unidades con distintos perfiles de peso y lo que vamos a hacer finalmente es promediarlo uno calcula media digamos que cuando cuando lo que sale tiene sentido promediarlo que no sean cosas muy distintos entonces entre los distintos perfiles de pesos que tengan las unidades eficientes voy a elegir aquellos que sean globalmente lo más parecido posibles ¿por qué? porque los voy a utilizar luego para hacer medidas y que esas medidas las voy a promediar dentro de lo que quepa voy a intentar que no haya muchas diferencias entonces esto es un planteamiento doble de estrategia es voy a quitar no voy a considerar a las unidades ineficientes porque las ineficientes casi siempre tienen ceros entonces sería una evaluación cruzada en la que ya la matriz no sería simétrica he quitado las filas de las ineficientes ¿por qué? ¿por qué no las quiero? normalmente suelen tener pesos cero entonces las quito y luego de las eficientes que tienen últimos alternativos lo que voy a hacer es elegir entre todos sus últimos alternativos los que globalmente son los más parecidos entre sí posibles y eso es básicamente lo que hace este modelo ahí se ve y que están viendo aquí ya estamos jugando es un modelo en el que juegan perfiles de pesos simultáneamente aquí solo trabajábamos con perfiles de pesos de la unidad E y aquí estamos trabajando con todos los pesos de las eficientes simultáneamente de y de prima de todas las formas posibles por eso se pone una condición de normalización sobre un ADMU promedio para evitar los problemas de los tamaños probablemente de las unidades porque si hay unidades muy grandes para tener una condición de normalización uno nos saldrían pesos muy pequeñitos y si una pequeña pues nos saldrían los pesos de otra magnitud tengo que estar comparando magnitudes de pesos de distintos perfiles tendré que moverme en un nivel de operación que sean comparables entonces se pone una condición de normalización sobre una unidad promedio eso es un detalle de la programación pero básicamente lo que hace esto es intentar encontrar de todos los perfiles de pesos que hay aquellos que son los más parecidos posibles globalmente y no considerar a las ineficientes que es una forma también de evitar los ceros y de las que son eficientes como las eficientes ya sabemos que siempre tienen alguna solución con no cero pues le pongo esto para que la encuentre ¿vale? más o menos si aplicáramos este planteamiento que es el que le llamábamos la peer restricted approach es un planteamiento en el que le restringimos los pares no nos fijamos en todos los pares sino solo en algunos de ellos fijaos ya que en un planteamiento benevolente tendríamos en este ejemplo que había no sé si 14 14 unidades pues tendríamos 14 perfiles de pesos y hacemos un planteamiento clásico las eficientes y las ineficientes pero con todos evaluaríamos a todos fijaos llama la atención que no solo en las ineficientes hay cero sino que en las ineficientes hay cero sino que en las eficientes también porque la formulación benevolente esa no garantizaba aquella que decía que quede lo mejor posible no garantizaba que era evitar los ceros fijaos que también la tenemos en las eficientes si lo hacemos con los nuestros solo utilizaríamos esos perfiles de peso los de las eficientes y fijaos que realmente es posible encontrar perfiles muy parecidos parece más razonable que manejemos eso en lugar de esto si finalmente lo que voy a hacer es promediar finalmente lo que voy a hacer es una media pues oye pues para qué voy a hacer una media de cosas que no se parecen en nada entre sí este es el resultado final esta sería la matriz de eficiencias la matriz de eficiencias cruzadas que fijaos que no es una matriz simétrica evalúo a 14 unidades a 14 aerolíneas pero solo con los perfiles de 7 de ellas tengo una serie de puntuaciones hago el promedio y lo ordeno en función de los numeritos que me salen aquí ¿vale? más o menos bueno existen más cosas os he contado el benevolente la agresiva lo que hemos hecho nosotros que si el desequilibrio que si buscar los más parecidos en fin hay muchas cosas de la literatura relacionadas con lo que es selección de pesos ¿vale? os pongo un ejemplito un poco más real por distraernos un poquito y algo así más ameno un ejemplito de deportes supongo que sabéis que hemos hecho algunas aplicaciones de estas del DEA y de la evaluación cruzada en el ámbito del deporte y la hemos publicado en algunas revistas de deportes y todo hemos conseguido meter estas cosas en este tipo de publicaciones y este es un ejemplito que hicimos de evaluar jugadores aquí los que hacen el papel de DMU son los jugadores de tenis con sus datos de la temporada 2009 que estos datos están en la página oficial de la ATP y que es lo que tendríamos pues por cada jugador pues una serie de variables si entendéis algo de tenis pues hasta la quinta pues son variables que están relacionadas con el servicio puntos de primer servicio puntos de segundo juego ganado al servicio puntos de break y estas son más relacionadas con el resto estas cuatro de aquí puntos al resto ganado con el primer servicio puntos al resto en fin no sé si no sabéis nada de tenis o suena tan a chino como todo lo que os estoy contando pero bueno utilizaríamos un modelo un modelo de orientación output en el que hay un solo input un input constante un 1 porque no tenemos información de recursos ni nada por el estilo pues modelo de orientación output un input constante y todo output que tendrían los los datos que hemos encontrado en la página web de la página oficial de la ATP ¿cuál sería el objetivo? intentar hacer un ranking de jugadores si os suena en el tenis ya hay un ranking de jugadores ¿cómo hacen ese ranking? no lo hacen con nada parecido a esto el ranking que hacen de jugadores es en base a puntos que van consiguiendo a medida en que van jugando partidos en los distintos torneos a los que participan luego digamos que sería un ranking relacionado un poco con lo bueno que son como competidores compitiendo esto sería otra cosa pues esto es lo que son son variables que digamos nos están informando de su juego ¿cómo es su juego? entonces en función de cómo esto nos describe su juego ¿no? pues son distintas mediciones de distintos aspectos de su juego entonces si hacemos una evaluación cruzada de la eficiencia ¿qué vamos a hacer? hagamos lo que hagamos finalmente nos tratan de una serie de numeritos que nos va a ser que es una puntuación de cada jugador relacionada a que nos mide de alguna manera su juego y en base a esas puntuaciones pues obtenemos un ranking luego finalmente tenemos dos rankings el ranking de la ATP que digamos de alguna manera nos informa cómo es ese jugador de competir digamos en su faceta como competidor y otro ranking que es el que nos tendremos nosotros con la evaluación cruzada de los jugadores pero había que tener datos más o menos fiables podemos seleccionar de todos los jugadores que había solo 53 que era el criterio de que hubieran jugado una cantidad razonable de partidos seleccionamos con 40 partidos o más en la temporada se hizo el primer análisis de ES hay un 11 jugadores eficientes 42 ineficientes y como evaluación cruzada de la eficiencia no hicimos ninguna de las dos cosas que he contado antes hicimos una mezcla entre las dos es evaluar a todos los jugadores solo con los pesos de los jugadores eficientes y ¿qué pesos hemos elegido? pues el planteamiento que hemos dicho antes de evitar el desequilibrio evitar peso a cero buscando perfiles que sean lo menos desequilibrados posibles ¿vale? más o menos fijaros esta es la primera parte del análisis la primera parte del análisis es voy a seleccionar pesos los jugadores que salen estos son los jugadores eficientes que salieron Federer todavía no suena porque en 2009 todavía están vivos esta gente y jugando luego por tanto no suenan los nombres lo que pasa es que es muy antiguo esto es de 2009 pero bueno ahí tenemos los 11 jugadores eficientes Federer, Nadal, Diogo, Murray, Davidenco, Roddy todos son eficientes son puntos extremos si hay del conjunto de posibilidad de producción en todos hay óptimos alternativos la primera fase fue elegir un perfil de peso este ya es el resultado es el resultado de haber hecho una selección de pesos recordad que como estamos en el modelo de orientación este AUPU si queréis al multiplicar el perfil de pesos los pesos como tales por los numeritos de cada jugador si lo multiplicamos hacemos esa combinación lineal como si hicieramos el producto escalar nos va a salir 1 el 100% entonces lo que hacemos es ver cada sumando cada sumando nos da una idea de la contribución que a este 1 tuvo cada uno de los factores del juego ¿vale? ¿qué es lo primero que llama la atención? lo primero que llama la atención Nadal ¿qué le pasa a Nadal? todo igual ¿qué quiere decir eso? ¿eso es bueno o malo? ¿qué quiere decir? bueno Nadal pudo ser evaluado como un jugador eficiente sin necesidad de desequilibrar su perfil de peso es decir tengo que ponerle un poco más peso a esto que a otro porque si no como me obliguen a ponerlo todo igual me caigo no soy eficiente y él pudo encontrar un perfil de peso con el cual dándole la misma importancia a todos los factores del juego fue capaz de ser valorado como jugador eficiente y fue el único que lo consiguió porque los demás ya a partir de ahí han tenido que desequilibrar en mayor o menor medida para poder ser considerado como un jugador eficiente eso es que aquí se ve mejor en el gráfico ahí tenéis representados esos numeritos están representados aquí aquí se ve Nadal las 11 barritas de la misma altura luego a los que son más o menos buenos les pasa una cosa no tanto como Nadal pero bueno sí han necesitado algún desequilibrio pero bueno bien y luego ya tenemos algunos que cantan por bulerías como el Isner este de aquí ¿qué le pasa? porque como son estos jugadores que son esos que son muy buenos sacadores pues ¿qué les pasa? para ser eficientes ¿qué han hecho? poner un montón de peso en las variables que se refieren al saque y todo lo que tiene que ver con el resto pues si no le casco un cero pues casi casi ¿qué quiere decir eso? pues eso porque han tenido que utilizar unos perfiles de peso muy desequilibrados para ser valorados como jugadores eficientes ¿vale? ahora cogemos los perfiles de peso esos que nos han salido para estos 11 jugadores y evaluamos a todos los demás a los 53 creo que había ¿no? ¿vale? y lo que nos salga y lo que nos salió fue esto ¿no? luego promediamos y estas puntuaciones son las que se utilizarán para el ranking ¿vale? que es lo primero que se ve pues quizá el caso más llamativo como ya nos podíamos esperar que es que cuando ya evalúo a Nadal con los pesos no solo el suyo en el suyo seguirá saliendo uno ¿no? si lo evalúo con los pesos de los demás ¿qué pasa? pues un tío que así consigue ser evaluado como eficiente con los pesos casi de cualquiera o sea con distintos patrones de comportamiento el tío resiste y queda siempre como el mejor ¿vale? y queda como un uno salvo cuando ya ha sacado un cuando se evalúa con el perfil de Söderling o con el perfil de Karlovich pues no llega al uno se queda muy cerca ¿y por qué será? porque como eso utilizaban ya unos perfiles súper extremos pues probablemente al aplicárselo pues no ha sacado el uno una cosa parecida le pasa a esto aunque no tanto haya a Federer Djokovic y Murray que son jugadores también buenos que tienen muy buenas puntuaciones incluso son evaluados como eficientes con los perfiles de otros Federer aparte de con su propio perfil de peso con el de Djokovic con el de Söderling con el de González con el de Izner y Karlovich es clasificado como eficiente y con los otros tiene puntuaciones buenas total al final le da un numerito una puntuación un score bastante alto no tan alto como el de Nadal Djokovic le pasa igual pues la misma historia son jugadores buenos y tienen buenas puntuaciones con distintos perfiles de pesos y luego tenemos a estos tipos de aquí los que hemos señalado antes que eran eficientes que dijimos que habían sido evaluados como eficientes pues estirando el argumento ya bastante intentando obteniendo que desequilibrar muchísimo ya los pesos de hecho os pongo aquí puntos suspensivos y es para llamar la atención que entre los eficientes estos de aquí y estos que eran eficientes se colocan luego en el ranking otros algunos jugadores que eran ineficientes algunos ineficientes han obtenido mejor puntuación que estos eficientes porque aunque no tengan puntuaciones altas cuando promedian sus evaluaciones con distintos patrones de comportamiento pues les sale finalmente un numerito aquí que es más alto que el de ellos o sea que estos que eran eficientes al final cuando se han hecho un ranking han caído en el ranking porque han sido eficientes digamos en condiciones un poco extremas fijaos aquí que les pasa a Isna y a Karlovy a los sacadores estos cuando se evalúan con el perfil de Nadal que es un perfil que no ignora ninguna de las variables considerado las variables pues cuando le evalúas cualquier cosa que no tenga que ver con el saque pues queda muy mal entonces pues bajaron como tiene que ser Murray cuando se evalúan con el perfil de Murray pues la misma historia Murray no le hacía falta ni siquiera evaluarlo con el perfil de Nadal que es quizás el más extremo en cuanto al sentido de que no hay ningún desequilibrio el de Murray que algún desequilibrio había pero también hace que estos queden muy mal y esa es la razón por la que quedan tan mal con el de Davidenco Davidenco creo que quedó bien porque era un tampoco quedaba porque era muy buen restador Davidenco esta variable no sé los puntos al resto que gana con el primer servicio es una variable que tiene que ver con el resto estos tíos en el resto nada pues son nada más que sacadores porque claro cuando lo evalúas con este perfil de peso pues estos quedan muy mal finalmente pues tenemos el ranking que os anunciaba el ranking que estas son nuestras puntuaciones la que da la evaluación cruzada de la eficiencia y este es el ranking del ATP que como hemos dicho antes podríamos interpretar un ranking que se refiere a la faceta competitiva como jugador y a la que se refiere como si evaluáramos su juego en función de las distintas variables que se han considerado pues bueno tenemos una pequeña variación pues Nadal quedaría mejor si miráramos su juego frente a Federer que es lo que se refiere al ranking del ATP de esta forma no hay grandes diferencias porque los que son buenos son buenos en todo y decir que si son buenos tienen buen juego y ganan partidos y también quedan bien aquí pero bueno algún cambio hay algún cambio hay que puede ser interesante ¿este qué? ¿este cambio cómo lo podríamos interpretar? pues estos tíos Verdasco y González pues que cuando los evaluamos su juego pues quedan bastante arriba y si luego fijamos el ATP pues parece que caen un poquito y decir pues si a lo mejor no son capaces de exprimir su juego lo suficiente cuando lo ponen en competición o al revés como le pasaba Del Potro Del Potro estaba aquí no es tan bueno como estos cuando evaluamos su juego pero luego se ve que el tío se mete en la pista y compite bastante bien y sube en el ranking entonces pues bueno pues son cosas que nos pueden servir para comparar una cosa y la otra son dos tipos de ranking en fin que esta es una aplicación como otra cualquiera que se puede hacer de la evaluación cruzada de la eficiencia y yo ya acabo y ya acabo mi participación aquí no sé si he hablado mucho o poco y os paso a Ima que os cuenta pues alguno alguna de las cosas que yo ya os he anunciado pues gracias por vuestra atención gracias Gracias por ver el video.